Hola, voy a hacer uno de los circuitos más sencillos que hay, lo único que va a hacer es encender un LED, es un circuito en serie, miren la imagen. En la imagen aparece una batería de 9V conectada en serie con una resistencia y un LED, si ustedes se fijan el positivo de la batería está conectado a una pata de la resistencia, luego la otra pata de la resistencia está conectado con el positivo del LED, los LED tienen polaridad, la pata más larga viene siendo la positiva y la más corta viene siendo la negativa, entonces hay que fijarse bien en eso, primeramente las resistencias, los elementos no deben de conectarse así, ahí está bien doblada esta resistencia, bueno, no deben de conectarse así, la voy a desdoblar, así no porque, lo único que harían es hacer un corto, deben de conectarse, porque no importa cuantos agujeros haya desaparación, ya conecté la resistencia, ahí en la imagen aparece que una pata de la resistencia está conectada al positivo de la batería, ustedes pueden utilizar una batería que ustedes compren o pueden utilizar un cargador de celular, pero en otro video voy a explicar eso, que es sencillo también, muy sencillo, entonces ya tengo conectada la resistencia, para conectar la batería, voy a utilizar unos cables, como este circuito está en serie, la corriente que circule por cada elemento va a ser la misma, entonces voy a conectar un cable, como está en serie, fíjense como queda, en el mismo punto de conexión que la resistencia, la resistencia, y el otro extremo del cable va a estar en el bus positivo, fíjense, como en la imagen dice, una pata de la resistencia está conectado al positivo de la batería, al último voy a conectar la resistencia, ya tengo esta unión aquí en serie, ahora el LED, el LED dice allí que la pata positiva está conectada a un extremo de la resistencia, y la negativa está conectada al negativo de la batería, la positiva viene siendo la pata más larga, entonces, la voy a conectar en serie con la resistencia, entonces la voy a conectar en serie con la resistencia, va en el mismo punto de conexión, fíjense, así queda, luego, el negativo de la batería, o perdón, del LED, ahí no hay el otro cable, va conectado al negativo de la batería, para lograr hacer esa conexión, voy a utilizar otro cablecito, como está en serie, aquí está, conecto el cable aquí, y el otro extremo del cable, aquí al negativo, todavía no va a encender, porque no le he dado, no le he dado voltaje, ahora ya, aquí tengo la batería, es de 9 voltios, ustedes si quieren, pueden utilizar un cargador de celular, nada más hay que adaptarlo, que en otro video voy a, lo puedo conectar en cualquiera, cualquiera viene siendo así como el mismo punto de conexión, es como el mismo cable, entonces, lo voy a conectar aquí, y el negro en el negativo, espero que encienda, si encendió, es súper sencillo realmente, entonces, entonces, pronto, pronto haré otro video,